Este fenómeno natural se llama Aurora Polar. En el hemisferio sur se conoce como Aurora Austral y en el norte como Aurora Boreal. ¿Ves, Nico? Te lo dije. No era un sueño, yo he estado allí. Y yo era Reggie. Todos los Tremendings lo pudieron ver en el canal Tremending Girls. Sí, ya. Entonces, ¿cómo supe cómo era el capítulo? ¿Lo adiviné? Son capítulos nuevos. Lo leerías en Internet. Te digo que estuvimos en el Polo Norte. Había una Aurora Boreal y tuvimos que salvar a Snowball. Sí, sí. Y seguro que lo salvaste tú con tus superpoderes. Pues ahora que lo dices, sí. Tenía el poder de congelar todo. ¡Ha funcionado! ¡Ay, Larita! Lo que se te ha congelado es el cerebro. Vosotros lo habéis visto en mi canal, ¿verdad, chicos? Decidme, ¿fue un sueño o fue real? Me encanta la supercute Reggie porque puede ser una superheroína o una bebé normal. Viene con Snowball, su perrito, que también puede ser un superhéroe. Y trae un peine, un chupete y un bebé normal. ¡Ay, qué bebé más mona! ¿Tienes hambre? Es hora de convertirse en supercute. Se ha iluminado su medallón. ¡Y esta es transformada! ¡Qué sueño! ¡Me voy a dormir! Cariño, ¿qué vas a dormir con Reggie? Sí, mamá. A ver si sueño lo mismo del otro día. ¡Que descanses! ¿Dónde están las auroras? ¡Ni siquiera saben las estrellas! ¡Ha pasado otra vez! ¡Soy Reggie! ¡Qué frío! ¿Habéis oído eso? Creo que alguien nos sigue. ¡Qué bonitas las estrellas! ¡Y la aurora boreal! ¡Sabía que nos seguían! ¿Quién será? ¡Me han descubierto! ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste el ruido? ¿Estás? ¿Eres? Sí, Nico. Te lo dije. Me convertí en Reggie, la nueva supercute. ¿Y no será que te has disfrazado? No es un disfraz. Soy una superheroína. Sí, claro. ¿Y cuál es tu superpoder? ¿Volar tirándote pedos? ¡Lárgate de aquí! Nico, ¿qué haces? ¿Ya has recogido la habitación? ¿Y tú qué haces así vestido? Nico, ¿quieres hacer el favor de contestarme, hijo? Es que estamos jugando a las estatuas, mamá. ¡Qué rarito sois a veces! ¡Estoy congelado, Lara! A ver si con esta mantita funciona. ¿Ves, Nico? Soy Reggie, una superheroína. Y tengo el poder de congelar. ¡Ya lo veo ya! Luego me preparas un chocolate calentito. ¡Claro! Pero antes ven a jugar con la supercute. Nico, toma tu bacala y a Sofí. Vamos a jugar como en el episodio, Nico. ¿Sabes lo que es una aurora boreal? No. Pues te lo explico, venga.